Y ahora voy a empezar a invitar a mis invitados a que vengan al piso para poder sentarnos y compartir este almuerzo maravilloso con todos ustedes detrás de cámara y de la pantalla acompañándonos. Bueno, mi primer invitado, ya casi que dije todo de él, un gran, gran productor, director de teatro, el señor Flavio Mendoza. ¡Qué lindo! Faltaba eso, faltaba la escalera en este programa. ¿Cómo está? Bien, me encanta. Qué linda que está. ¿Y vos? Por favor. Casi que me voy, mirá. ¿Por qué? Estoy a punto de irme corriendo. ¿A dónde? Sí, pero dije no te voy a, no te voy a fallar a vos. ¿Cómo que estás? Bueno, aparte nada, vine, preparé todo, pero nada, acá estoy, acá estoy. Nada, nada. ¿A dónde te ibas a ir? No puedo dormir, vine a mi casa. Que no me enteré. ¿Te habías enojado? Sí, sí, me reenojé. ¿Con mi producción? Estoy reenojado. ¿Con mi producción? Con todo, con mi producción, con tu producción, con todo. Pero salió. Pero bueno, no importa, los profesionales estamos acá. Siempre, el show debe continuar. Aparte estuvimos armando porque queríamos traer algo para tu programa. Va a haber. Sí, pero como era algo tan grande esta vaganza, no se podía decir que estuve. Es algo tan grande. Yo estuve desde las 8 de la mañana armando y cuando llego acá me enteré lo que me enteré, dije, ay, te voy a ver. Bueno, pero ¿sabés qué? Va a salir precioso lo que haga. No importa nada. Perfecto. Voy a cerrar yo el show de estos dos. Me encantaría, que te vería divina. Bueno, qué presente, ¿no? Después de una pandemia, una frenada. Terrible. Terrible. El show de Navidad que estamos con el Circo Ánima. Ahora, sí. Que debutó el primero. ¿Tenés que llevar a los chicos? Porque te vas a morir. Sí, tengo que llevar a los chicos. Estoy muy contento. Muy contento porque le seguimos dando trabajo a mucha gente, eso es muy importante, como que se está reactivando todo, sin reactivarse, porque viste que la gente también la tiene un mango. No, todavía, además, para recuperar inversión de todo lo que haces, se tarda. Y esta vaganza no se iba a hacer porque no se podía por una cuestión de costos, porque es todo, viste, lamentablemente, mucha cosa a precio del dólar. Pero, nada, acá aparecieron locos y dijimos, vamos, así que no merecemos. Qué lindo es rodearse con ese tipo de locuras, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, vaya para la mesa y vamos a seguir hablando. Pase por adelante de ustedes. Pase por donde quiera, por supuesto. Acá manejamos cámaras. Nunca me enteré todo lo que me está contando Flavio. ¿Qué habrá pasado detrás de cámara que no me enteré? Yo lo voy a averiguar y se lo voy a contar a ustedes, por supuesto. Bueno, mi segundo gran invitado también, un actorazo, actorazo con todas las letras, está haciendo una interpretación en la serie de Maradona, interpretando a Bilardo, que da que hablar todo el mundo está maravillado por la interpretación y lo parecido que es al original, digámoslo así. Voy a presentar a mi segundo invitado, el señor Marcelo Mazzarello. Bienvenido. ¡Esta! Bienvenido.